Voy a comer este dulce mexicano de cereza para endulzarme la vida Tiene que picar porque si es mexicano Dice que tiene chili Ustedes no saben el tiempo que yo dure al frente de mi closet parada Pensando en que yo me iba a poner para grabar este video O sea, a quien le importa lo que tu te vas a poner O de que manera tu estas peinada A mi me gustan mis dos moños Me siento cómoda con ellos Me gusta como me veo Y eso no le tiene por qué importar a la gente No tienen por qué criticarme por eso O por la ropa que yo me ponga Si la repetí, si no la repetí Pero lamentablemente la gente se fija mucho en eso Y en otras cosas más El punto es que como puede uno perder su tiempo Pensando en cosas como esas En este punto el dulce sabe a caramelo Digo, a tamarindo Al principio sabía caramelo Ahora sabía tamarindo No me quiero imaginar como va a saber en el medio Bueno, el punto de este video es que Hoy estaba supuesta a subir un vlog más Pero como el día está demasiado lluvioso Y demasiado incómodo Yo no salí ni hice nada diferente aquí en la casa Entonces hoy te voy a hablar de las mañas O costumbres del dominicano La maña o costumbre número uno del dominicano es Que se come a las 12 del día A las 12 del mediodía La comida así de que la que alimenta de arroz, abuela, carne Esas comidas así Papiá Se comen a las 12 del mediodía A las 12 del mediodía tú ves a todo el mundo Bueno, las que hacen eso Repartiendo de sus platos con la vecina Intercambiando platos Porque yo no sé tanta comida Se reparte para un solo de tómago Se reparte la comida Es una costumbre de allá Es bonita en verdad Porque la gente es muy solidaria Y empática En Semana Santa Los dominicanos solemos hacer un postre Muy rico Llamado habichuelas con dulce O sea que es frijoles con dulce Para el que no sepa Voy a estar dejando fotos por ahí Para que sepan de que yo hablo Es una cosa chulísima Pero si come mucho Pa'l baño Pa'l baño directamente te vas Ya tú sabes Así que no puede comer mucho Para los días lluviosos como hoy El dominicano suele hacer algo caliente Como lo que es el sancocho El sancocho es una liga de 7 carnes diferentes Con víveres como plátano A mí no me gusta el plátano en el sancocho Pero le echan plátano Yucca Ñame Todos esos víveres que no son dulces Aoyama Ya ustedes saben La papa no Porque la papa es como para la sopa Pero el sancocho Para el día así lluvioso O para un día que esté súper frío Sancocho Otra costumbre del dominicano Es rapar el concón El concón es como Eso que se le queda pegado en el caldero Cuando tú haces el arroz Para los puertorriqueños se llama el pegado Creo que Eso es el concón Mami sabe lo que estoy hablando Para febrero Todos los domingos se hacen desfiles Con diferentes trajes Y la gente hace diferentes destiles De Diferentes desfiles De disfraces Que ellos mismos crean Hasta el 27 de febrero Que es el día de la independencia De la república dominicana El 27 de febrero Lo bonito de esto del carnaval Es que Todas las ciudades se reúnen En cierto punto Bueno en varias ciudades Se hacen estos desfiles Pero en la capital Santo Domingo Van de diferentes provincias Y lo bonito de esto Es que cada provincia Con diferentes colores Diferentes temas Diferentes significados Que tienen sus disfraces Ellos desfilan En el carnaval dominicano Esto no se dice A una costumbre Puede que si sea una costumbre Que todo el que va A la república dominicana Solamente visita Mayormente Visita Punta Cana Y Punta Cana no es Bueno lo que pasa es que Punta Cana es el punto Así como más Conocido de la república dominicana Así como los de Estados Unidos Visitan Nueva York Y Miami Que viene siendo allá En la república dominicana Como Punta Cana Y la romana Pero en verdad Hay muchos lugares Bonitos en República Dominicana Porque como es una isla La isla está rodeada De playas hermosas En el país completo El recorte de luz Y agua Es muy Muy habitual En la capital Santo Domingo La luz Se puede ir De unas 6 horas al día El agua Bueno puede ser En la capital Y en los barrios Así súper humildes Se iba la luz Y también el agua El agua Llegaba a la semana Como 3 días A la semana O dos Y uno tenía que coger El agua En cubetas Tanques Para reservar el agua Para cuando La necesitáramos Ya que el agua No llega todos los días No tenemos ese privilegio Antía Hay mucha gente todavía Que tiene ese problema Pero eso es algo Muy habitual En la capital No entiendo por qué Porque si tú pagas Tu luz No entiendo por qué Te la cortan Es un problema Que hay que Indagar Y averiguar Otra costumbre Del dominicano Es que En un motor Caben 8 gente No me pregunten Cómo Pero pueden caber 8 gentes En una motocicleta Y qué pasa Que allá No importa O simplemente Yo no he visto Que haya un problema Con que se monte Esa cantidad de gente No he visto Un policía O las autoridades Haciendo algo Por eso Es súper peligroso Porque en la moto Hay que llevar su casco Y la mayoría de gente Que pueden ir En una motocicleta Son dos Y en verdad Ese es un problema De mi país Son únicos Únicos en el mundo entero Otra costumbre del dominicano Es llegar tarde A los lugares O sea Es que no importa Cuánto tiempo Tú tomes En llegar temprano A un lugar Como el médico El dentista Que Algún lugar Donde tú tengas Que buscar Un papel Como para legalizar algo No importa Tú llegas temprano Y esa gente La misma gente Que trabaja ahí Llega tarde O sea ¿De qué te vale Levantarte temprano? Coger el turno Eso sí Es el único Siempre hay espacio Para meter a una persona Más en el transporte público Imagínate que tú Eres un turista Y tú estás usando El transporte público De República Dominicana Tú miras que ya No hay asiento Tú dices Ya en este bus O en este tren Ya no cabe más gente Pero no Pero no O sea Ahí es que ellos Meten gente de verdad Esos buses van así Ese transporte público Va así Ya no cabe un alma más O sea Que tú sientes Que tú te vas a salir Por la ventana De tanta gente que hay Una maña del dominicano Es que cuando No hay monedas Para devolverte O sea Que tú compras algo En una bodega En un colmado Y ellos te tienen que devolver Ellos te dan menta O chicle Ellos no te dan el menudo Nunca hay menudo Nunca hay devuelta Yo no entiendo Ni en los supermercados Más reconocidos Siempre te dan menta O chicle No entiendo Como que yo compro Con chicle o menta O yo lo voy a depositar En un banco Eso Una chicle Un chicle Una menta Otra costumbre Del dominicano No sé si se amaña Es que es súper bebedor Y les gusta salir Los fines de semana A beber A gastar los chelitos En bebida En pinta Como dicen En ropa Mi amor Para figurear Y en eso Se gastan sus chelitos Allá Allá son felices De cualquier manera Allá no cogen No cogen frustración De nada Señor Allá no hay depresión Allá no hay nada Allá no hay nada De eso maligno Que la cabeza Te tiene Nada de eso Allá hay una diversión Bueno para la gente Que le gusta beber Y le gusta salir Y disfrutar Allá hay demasiada Cosa que hacer Y bueno mi gente Estas fueron las mañas Y costumbres Del dominicano Yo no soy así Algunas sí Tú es Pero en otras no En la buena Yo sí soy En la mala no Espero que les haya gustado Este video No te olvides De darle un like A este video Si te gustó Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Gracias por verme Y nos vemos mañana En otro vlog más ¡Suscríbete!